La cartera real de sus majestades de oriente ha visitado a la orina grande para que los niños y niñas de la localidad pudieran entregarle directamente sus cartas y contarles que regalos han pedido este año a los reyes magos y en Villafranco también ha habido actividades para los más pequeños de la casa. A Laurín Radio, fiel a su espíritu de mantenimiento de las tradiciones, ha sorteado esta mañana en directo siete roscones de reyes para sus oyentes, unos dulces típicos de Navidad que podrán disfrutar siete familias gracias a la colaboración de José Miguel Pasteleros y Panadería Carnero. El club deportivo a Laurín se encuentra en el peor momento de la temporada, lleva un mes sin conocer la victoria pero el equipo de Antonio Sánchez quiere que el partido del lunes ante la Antequera sea un punto de inflexión ante uno de los aspirantes a luchar por el ascenso. Y hoy ha sido el último día del campamento de Navidad, los niños y niñas han podido disfrutar de una actividad que era un éxito seguro, una jornada en bicicleta. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es viernes 4 de enero y tanto ayer como hoy el cartero real de sus majestades los Reyes Magos de Oriente ha visitado a Laurín el Grande. Instalado en la Casa de la Cultura ha recibido la visita de numerosos niños y niñas de la localidad que se han acercado para entregarles sus cartas y contarles en primera persona que regalos han pedido este año. Mañana es el gran día, el día de la magia y la ilusión. Los Reyes Magos visitarán los pueblos y ciudades para acercarse hasta las casas de todos los niños y dejarles los regalos. Pero antes a Laurín el Grande ha recibido la visita de los carteros reales enviados por sus majestades para recoger las cartas de los pequeños. Venimos de Oriente, vienen muy cargados de regalitos para los niños que se han portado muy bien y también los que se hayan portado más por también caer a algo y la verdad que muy bien. Un emocionado, un motivado al ver a gente de cartera real y paje real y de la realeza de los Reyes Magos y con mucha emotividad de que le van a traer los regalos que ellos piden. Los niños y niñas a Laurinos que han sido muy buenos este año. Sí, yo he sido muy buena. Pues portándome bien y recoger mi cuarto y lavarme los dientes. Han podido así hablar directamente con la cartera real y transmitirle sus peticiones. Un monopole de billete y una tortuga. Bueno, pues yo les he dicho que yo les hago muy buenas notas porque yo les hago muy buenas notas. Y que para los Reyes yo quiero que me traigan una LOL, un pinipón, cositas de pintar y pues ya ellos verán lo que mamá me van a traer. Yo apelé un coche. Un diario, una nef y cienci-cefa. Una tablet, unos cascos para hablar con mi amigo y con la tablet para escuchar música. Y una cabaña de Primovi, un camión con escalera de Primovi. Además, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde se encontraba la cartera real, los pequeños han podido disfrutar de actividades infantiles muy navideñas con las que se lo han pasado muy bien, han dejado volar su creatividad y se han podido llevar algún recuerdo de este mágico momento. Estamos haciendo adornos navideños que se pueden colgar en el árbol o en cualquier parte de sus habitaciones, incluso en el coche, en el retrovisor, y son copitos de nieve que ellos mismos adornan con purpurina, los colorean con rotuladores y cera. En esta zona, esta tarde, estamos haciendo unos llaveros como este, con dibujos típicos de Navidad. En este caso, el de Reyes Magos, hay de árbol, hay de elfo, del pesebre, con San José María y el niño Jesús. Y la verdad que a los niños les está gustando mucho porque es una actividad muy dinámica y divertida donde se llevan un recuerdo muy bonito de su visita al cartero real. Se lo están pasando muy bien, están disfrutando muchísimo con el cartero, con todas las actividades que tenemos. Tenemos llaveros para hacer, pintacara, decoración para el árbol de Navidad y tenemos muchísimas cosas. Tras esta visita tan especial, solo queda esperar a mañana cuando por fin sus majestades lleguen procedentes de Oriente hasta Laurín el Grande. A partir de las 5 de la tarde, se pasearán por la localidad para que los niños y niñas puedan verles. Recordad que hay que irse pronto a dormir esa noche para que los reyes puedan hacer su mágico trabajo. Y los niños y niñas de Villafranco del Guadalhorce también han tenido la ocasión de entregar sus cartas al cartero real esta mañana en una jornada en la que no han faltado las actividades infantiles. La Biblioteca Maripepa Estrada de Villafranco del Guadalhorce también ha recibido la visita de uno de los carteros de sus majestades de Oriente para que los niños y niñas de la pedanía pudieran entregar sus cartas en primera persona a los emisarios de los Reyes Magos. Es jornada de muchísima ilusión aquí en la Biblioteca Maripepa Estrada en esta mañana víspera ya de ese día mágico de Reyes donde todos los pequeños de Villafranco se acercan para entregar al cartero real su carta de peticiones a los Reyes. Como puede verse, ambiente de mucha fiesta, de mucha ilusión. El cartero real ha ido atendiendo esta mañana a todos los niños y niñas que se han acercado para entregarle sus cartas. Los niños han venido a traer las cartas para los Reyes Magos de Oriente para que les traigan todos los regalos que han pedido y están echando una mañana con diversos talleres como agrudo flecias, están haciendo manualidades, han cogido unos caramelos y llevan toda la mañana muy entretenidos, pasándoselo muy bien. Todos los niños se han portado muy bien, han tenido muy buenas notas, por lo cual los Reyes Magos van a traer muchos regalos para todos ellos. Así que como han sido muy buenos, es posible que los Reyes Magos hagan su parte y les traigan los regalos que han pedido este año. Yo he pedido el difradetor con el martirio y la peluca. Todo lo que tiene Carlos, lo que tiene Hugo y un dinosaurio gigante. Y le he pedido una moto y unos coches de gales. Le he pedido un escalestrip. Le he pedido el quién es quién y un viaje hacia la Nevada a Lunote. Mientras esperaban su turno para entregar la carta, los pequeños han podido participar de diferentes actividades infantiles con las que han pasado una mañana diferente y divertida. Aquí en la biblioteca estamos con el cartero real y estamos haciendo unas actividades para que los niños se entretengan un poquito mientras esperan unos a otros para echar la carta a los Reyes Magos. Estamos haciendo unos globos flecias, unas bolas de Navidad para que las puedan colgar en el árbol y unos dibujitos para que lo coloreen. Estamos pintando, coloreando, cortando pintura para ponerla en una bola, para colgarla en el árbol. Estamos pintando, estamos haciendo la carta a los Reyes, estamos haciendo el cartero real, estamos comiendo caramelos con una coma eva y la decoramos. Ya está todo listo también en Villafranco del Guadalhorce para esperar la llegada mañana de los Reyes Magos que a partir de las 5 de la tarde llegarán a la Plaza Mayor para poner la guinda de magia e ilusión a las fiestas navideñas. Y hoy ha sido uno de los días más esperados de todo el año para los oyentes de Alaurín Radio. El espacio Alaurín al día ha sorteado 7 Roscones de Reyes, cortesía de José Miguel Pasteleros y de Panadería Carnero. Una iniciativa que, como siempre, ha despertado mucha ilusión entre los vecinos de la localidad. Con el fin de la Navidad se terminan también los diferentes sorteos que desde Alaurín Radio se han llevado a cabo. Los últimos de Roscones de Reyes se han celebrado hoy y hay más ganadores que nunca, un total de 7. 6 de estos dulces son cortesía de José Miguel Pasteleros y de Panadería Confitería Carnero. Y este año hemos contado además con la novedad de otorgar un premio directo al audio más original de entre los enviados por los oyentes. Otorgado por José Miguel Pasteleros y que ha recaído en los hermanos mellizos Carmen y Antonio. Hola, soy Carmen. Y yo, Antonio. ¡Somos nuestros hermanos mellizos! Hemos pedido para los reyes... ¡Paz! ¡Amor! ¡Felicidad! ¡Amistad! ¡Bondad! ¡Y mucha salud! Desde Alaurín Radio se agradece tanto a las pastelerías por su generosa aportación como al centenar de personas que se han animado a participar tanto en este concurso como en el anterior de la víspera de Nochebuena. Y si no ha habido suerte, próximamente volverán los sorteos al programa de Alaurín al Día. Será en febrero para San Valentín. Y tan tradicional en estos días es comerse el roscón como ver a los reyes magos. Sus majestades de oriente tienen todo preparado para la cabalgata de mañana en Alaurín el Grande, como para su visita a Villafranco del Guadalhorce. Ambas citasón, recuerden, a las 5 de la tarde. Como siempre, los reyes magos emplearán su magia para estar en todas partes. Mañana a las 5 de la tarde saldrán del Camino de Coim y atravesarán el itinerario de costumbre. Pasearán por las calles de Alaurín el Grande, repartirán unos 3.000 kilos de caramelos y volverán a dejar a su paso mucha alegría y caras de ilusión de los niños y niñas. Melchor, Gaspar y Baltasar pasearán en camello por las calles del pueblo, acompañados por una vistosa animación en esta tarde festiva. Grandes y pequeños están convocados a esta cita ineludible que el Ayuntamiento prepara con especial refuerzo de las medidas de seguridad para evitar sustos. Así que las familias podrán disfrutar tranquilamente del recorrido de las carrozas y del último encuentro con sus majestades en el balcón del Ayuntamiento, donde, atención, hay predicción de nieve. Los reyes también acudirán fieles a su cita en Villafranco del Guadalhorce, donde les esperan con muchas ganas todos los vecinos. Será también a las 5 de la tarde con una gran fiesta infantil en la Plaza Mayor. Además, podrán ver sendos de files reales en Alaurín Televisión el sábado a partir de las 10 de la mañana y en sucesivas repeticiones por la tarde y por la noche. Asimismo, podrán disfrutar de las mejores imágenes de estas dos actividades en las galerías de fotos que publicaremos en nuestras redes sociales. Y ya después de la publicidad, es momento de hablar de deportes. El Club Deportivo Laurino tendrá el próximo lunes el primer partido del año. Visitará el campo de la Antequera, que es el equipo que marca precisamente la zona de Liguilla de Ascenso. El Club Deportivo Laurino estropeó en el mes de diciembre una trayectoria notable en tercera división. Su última victoria fue la goleada ante el Torre Perogil. 6 a 0 vencieron los de Antonio Sánchez el 2 de diciembre. Desde entonces, llevan tres derrotas y dos empates. El último el pasado domingo ante el Juventud de Torremolinos. Pero la renta positiva del primer tercio de la competición hace que el decano esté en una zona tranquila de la clasificación. Es décimo con 30 puntos, a 12 de los puestos de Liguilla de Ascenso que marca precisamente su próximo rival, el Antequera. Por lo tanto, el conjunto azulillo llega en un momento irregular, pero hay propósito de enmienda para este inicio de año. Es un equipo que está por encima del resto de los demás, individual y colectivamente en todos los aspectos. Bueno, vamos a pelear y, si no tengas dudas ninguno, no es nuestro mejor momento. Vamos con bajas, pero este equipo sigue por algo que se caracteriza, es por la ambición, es por las ganas, es por la lucha, porque no vamos a bajar los brazos nunca. El encuentro se jugará el lunes a las 5 de la tarde y será el segundo partido de la segunda vuelta de la Liga. Un choque al que la plantilla llega con varias bajas. Diego y Ramírez están sancionados, Esteban se encuentra lesionado y José y Lupi están entre algodones. Serán dudas hasta última hora. La fortuna no le está sonriendo al decano en los últimos partidos. Bueno, la verdad es que estamos haciendo un trabajo anímico bastante importante porque, fundamentalmente, creo que eso ahora en la etapa que estamos pasando es lo primordial, estoy priorizando eso, porque la verdad es que la dosis de suerte que hay que tener en este deporte, como en todo, bueno, pues no nos está acompañando, aparte que tampoco estamos en el mejor nivel nuestro, pero bueno, esa dosis de suerte hace que la moneda se decante para lo que no queremos y, bueno, y frustra un poco. El de Antequera será un partido que puede servir para curar todos los males del decano, porque todavía queda mucha liga y mucho trabajo por delante para el Alaurino. A continuación les recordamos que los vecinos de Alaurina el Grande pueden enviarnos por WhatsApp sus fotos relacionadas con el entorno de la localidad y cada día seleccionaremos alguna de ellas para que aparezcan en la sección del tiempo de nuestro informativo. Noticias ATV mantiene para este 2019 la sección de fotografías dentro de la información del tiempo, un espacio que cuenta habitualmente con muy buena participación por parte de los espectadores. Y es que cada día compartimos varias fotos realizadas por nuestros espectadores, un espacio abierto a la participación de todos los vecinos. En primer lugar queremos agradecer el detalle que han tenido tantas personas que han enviado fotos muy bonitas que están sirviendo para que nuestros espectadores vean toda la belleza que se puede encontrar dentro de la localidad. Pero queremos más. Seguimos buscando fotografías del nuevo año, de cualquier lugar de Alaurín el Grande, en exteriores y preferiblemente en formato horizontal, en las que se pueda apreciar nuestro entorno y paisajes, o algún detalle significativo o curioso que sirva para enmarcar el valor natural del municipio. Para ver sus fotos emitidas en televisión, solo tienen que enviárnoslas por WhatsApp al número de teléfono 678-59-7994, indicándonos su nombre. ¡Anímense a participar! Pues dentro de unos minutos les mostraremos estas fotos del tiempo. Seguimos con más noticias. Este viernes ha traído consigo el último día del campamento de Navidad. Por ello han preparado una actividad muy especial en el Colegio Emilia Livares, que ha ido sobre ruedas. Gracias al buen tiempo del que estamos disfrutando en estos días, los niños y niñas del campamento de Navidad se han llevado sus bicicletas, patinetes y patines para disfrutar de esta iniciativa. El objetivo en este último día del campamento era, por un lado, pasar un agradable mañana sobre ruedas y, por otro, conocer el trabajo de la Escuela Municipal de Ciclismo. Súper bien. He dado muchos circuitos. Me he pedido para los Reyes otra bici. Con la patineta, pues yo estaba jugando con mi amiga Gabriela. Hemos echado con la patineta, haciendo el circuito y luego terminamos, hicimos un sorteo y no hemos venido para la clase. Algunos compañeros han tocado un mes gratis de ciclismo. Hoy hemos realizado una jornada de ciclismo con los niños del campamento urbano de Navidad para que conozcan cómo se desarrollan las clases de la Escuela de Ciclismo. Para ello hemos realizado una serie de juegos con la idea que estos juegos van dirigidos a fomentar que los niños adquieran habilidades, equilibrio y control sobre la bicicleta. Al mismo tiempo que con estos juegos se han estado divirtiendo y conociendo este deporte y jugando con los compañeros. Los interesados en informarse de la Escuela Municipal de Ciclismo que el Ayuntamiento pone en marcha con Evolution Bike pueden llamar al teléfono 651-68-43-68 o escribir al correo electrónico evolutionbikecd.gmail.com Y tras esta noticia del campamento de Navidad vamos a conocer la información del tiempo para el fin de semana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para este fin de semana será de cielos despejados. Las temperaturas no van a sufrir grandes cambios y se mantendrán entre los 4º de mínima de mañana sábado y los 20º de máxima que se registrarán el domingo. A partir del sábado por la noche puede registrarse viento del noroeste que soplará a 10 km por hora. Y tras ofrecerles la predicción meteorológica vamos con el rincón de la fotografía de este informativo que les hemos mencionado anteriormente. Les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las mejores imágenes de hoy. Y como cada día llegados a este punto del informativo vamos a recordar las noticias del día en los titulares. La cartera real de sus majestades de Oriente ha visitado a Laurín el Grande para que los niños y niñas de la localidad pudieran entregarle directamente sus cartas y contarles qué regalos han pedido este año a los Reyes Magos. Y en Villafranco también ha habido actividades para los más pequeños de la casa. A Laurín Radio, fiel a su espíritu de mantenimiento de las tradiciones ha sorteado esta mañana en directo siete roscones de Reyes para sus oyentes. Unos dulces típicos de Navidad que podrán disfrutar siete familias gracias a la colaboración de José Miguel Pasteleros y Panadería Carnero. El club deportivo a Laurino se encuentra en el peor momento de la temporada. Lleva un mes sin conocer la victoria pero el equipo de Antonio Sánchez quiere que el partido del lunes ante la Antequera sea un punto de inflexión ante uno de los aspirantes a luchar por el ascenso. Y hoy ha sido el último día del campamento de Navidad. Los niños y niñas han podido disfrutar de una actividad que era un éxito seguro una jornada en bicicleta. Se acerca el Día de Reyes pero hoy sus majestades han tenido tiempo de pasarse a ver a los pequeños y pequeñas de la Escuela Municipal Infantil de A Laurina el Grande. Les dejamos con las mejores imágenes de este encuentro y les informamos que a partir de las diez de la noche podrán ver el programa especial de las actuaciones de los grupos de perseverancia de la Parroquia de la Encarnación. Ya saben como siempre que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web en nuestras redes sociales en las informativas o fin de semana y el próximo martes aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y que los Reyes Magos les traigan salud, dinero y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!